Bueno, vamos a continuar en Talcahuano porque también allí se realizó el lanzamiento de las bibliotecas digitales para las zonas que resultaron afectadas por el terremoto y tsunami. La idea es reencantar a los estudiantes con la lectura. Estos son los e-books o libros electrónicos con que contarán 50 establecimientos educacionales que resultaron afectados por el terremoto y maremoto de febrero pasado. Cada uno de estos elementos cuenta con 50 títulos que están en el programa de séptimo básico a cuarto medio. En BTR, empresa que colaboró en gran medida con los lectores digitales, señalaron que esta es una forma de acceso a la tecnología para los estudiantes. Lo que estamos haciendo es mostrándoles a esta juventud que tienen el sueño de una gran biblioteca a su entera disposición. Y la comunidad escolar ya proyecta el trabajo con la nueva tecnología. Esta tecnología va a hacer que el alumno nuevamente se entusiasme con los libros digitales. Uno no tiene que buscar uno por uno en los cajones, sino que uno aprende esto, busca y encuentra el libro que uno quiere leer. Sí, igual es fácil usarlo, hay que aprenderlo. No es muy complejo. Las autoridades locales ven en esta iniciativa la oportunidad de continuar normalizando la situación en las zonas afectadas. En esta oportunidad, con tecnología de punta. Esta generación está vinculada, nació con la tecnología y por lo tanto es mucho más fácil para ellos acercarse a la lectura a través de la tecnología. Nuestra idea es partir con este colegio y dotar a todos los colegios talcahuanos con este tipo de instrumentos para, reitero, mejorar la calidad de la educación y al mismo tiempo incorporar el eje de equidad a la educación en Talcahuano. La Facultad de Educación de la Universidad Católica estará encargada de medir las fortalezas y debilidades de la tecnología y su impacto en los alumnos en vista de si cumple con el objetivo de reencantar a los jóvenes con el hábito de la lectura.